Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que escuches o veas esta edición de Inbox de hoy, lunes 17 de octubre del 2022. Tenemos, por supuesto, toda la información de tecnología fácil de entender que te interesa. Inbox de hoy. O el gobierno local que lo hace en conjunto con Aruba, que es una compañía de HP y con Telmex, ¿no? Ellos son los que ofrecen la infraestructura, pero finalmente te estás conectando a una red Wi-Fi gratuita. Y se me ocurrió poner en Twitter si te conectabas o no. Y bueno, muchos comentarios, muchísimos comentarios. Mucha gente contestó que se conectan, que sin problemas. Otros contestaron que sí se quieren conectar, pero que no sirve o no les funciona. Y otros más contestaron que nunca en la vida se van a conectar. Ok, ¿por qué no se van a conectar? ¿Por qué no conectarte a una red Wi-Fi? La respuesta no es si conectarte o no conectarte. No es un sí o un no. Es cómo conectarte. Siempre está, y lo sabemos porque esto lleva años, la posibilidad de que alguien se pueda meter en tu conexión. Son conexiones, digamos, que no están aseguradas. Sí están aseguradas, pero alguien más se puede meter a tu dispositivo, al enlace, ¿no? Y puede por ahí colarse a tu teléfono. Hay muchas opciones. O simplemente puede nada más estar viendo lo que pasa por la, en este caso, la silla inalámbrica. Cualquier red Wi-Fi pública, ya sea esta de la Ciudad de México, que sé que Internet para Todos, creo que se llama también. O en tu café favorito, o en el hotel, o en el aeropuerto, en cualquier red pública Wi-Fi que sea de uso abierto, te pida o no te pida un password para entrar. En los hoteles, por ejemplo, en muchos hoteles, te dan Wi-Fi en tu cuarto y te preguntan, dame tu número de cuarto y tu apellido, por ejemplo, para conectarte. Eso no quiere decir que sea una conexión segura. Conexión segura nada más hay en tu casa o en tu oficina, con tu password que le pusiste al modem. Eso es lo seguro. Cualquier otro lugar fuera no es seguro. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, usando una VPN. ¿Cuál VPN? La que quieras, la que tú quieras. Yo uso una, pero yo no promuevo VPN, entonces usa la que tú quieras. Hay unas con costo y otras sin costo. Yo uso una de costo que me cuesta el año, creo que como mil quinientos pesos por ahí para creo que ocho o diez dispositivos. La comparto con mi familia cuando se necesita y funciona bien. Pero en el caso ayer del Wi-Fi de la Ciudad de México, que estaba yo en el parque sin mucho que hacer. A ver, me voy a conectar, pero con VPN. Entonces primero prendí la VPN y no se conectó. Hay varios Wi-Fis que si ven una VPN no se conectan. No sé si este sea el caso. En los más de 20 mil puntos de acceso, 22 mil puntos de acceso que tiene en la ciudad. Es muchísimo. De hecho, tiene un récord Guinness con el mayor número de puntos. Imagínate tú 22 mil antenas, modems. Es muchísimo. Esa administración debe estar muy interesante. A ver si un día les digo que si me invitan. ¿Cómo lo administran? ¿Cómo administrar 22 mil conexiones en las que habrá? ¿Qué te gusta? Unos promedio. ¿Qué te gusta? Unos tres conectados simultáneamente. Simultáneamente, en promedio, son 60 mil conexiones simultáneas en cualquier momento. Debe ser súper interesante. Pero bueno, lo que pasó es que puse mi VPN, me quise conectar y naranjas. No se conectó nunca. Después quité la VPN, me conectó al Wi-Fi, pero ya no le di acceder. Simplemente me puso ahí la primera pantalla. Igual ahí ya alguien se me pudo haber colado. No lo sé. Espero que no. Pero ya no le quise dar. Entonces, bueno, interesante los puntos Wi-Fi. En este caso, los de la ciudad que presumen mucho y anuncian mucho. Pero aquí la nota es si te vas a conectar a un Wi-Fi público, aunque sea tantito, aunque sea en el metro, aunque sea en mi cafetería de confianza. Yo te recomiendo ampliamente usar una VPN, que es un software que enmascara tu conexión y te da un siguiente nivel de seguridad. Nada es infalible. Todo es hackeable. Todo. Pero en una VPN, digamos, se le complica mucho más al hacker. Igual dice, no, esta conexión está muy cifrada. Me voy a la siguiente. Entonces, bueno, es como poner una chapa más a tu puerta, ¿no? Cualquier chapa se puede abrir y se puede tirar, etcétera. Pero si hay una chapa más en una puerta, una chapa grande, robusta, el ratero va a decir, voy a otra. No, esta no me da flojera. Entonces, bueno, platícame si estás conectado al Wi-Fi gratuito en el caso de que vivas en la Ciudad de México o en donde vivas. Hace unas semanas estuve en Oaxaca y por ahí me encontré el internet de CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, del Internet para Todos, se llama igual, en un punto de acceso ahí en la calle. Igual lo comenté. Y en diferentes estados de la República seguramente hay diferentes versiones u opciones de internet gratuito. Aquí llama la atención que, bueno, por aquí decía en la propaganda, es tu derecho. Sí, ya es un derecho, como lo es muchas otras cosas, ¿no? La salud, la educación, el agua. Hay muchos derechos. Ahí no voy a entrar en política, por más que me provoque yo solito, no voy a entrar en política. Pero bueno, finalmente esto lo usa el gobierno en turno. Bueno, que ya tiene mucho rato aquí en la Ciudad de México para promocionarse. Es decir, yo te conecto a internet sin costo. Sí, conéctate, aprovéchalo. Torrentea todo lo que tú quieras, pero ponle una VPN. Y bueno, pues muchos datos, mucha información. En caso de que estés viendo esta edición en YouTube, vas a poder apreciar en tu pantalla un diagrama, una gráfica que acaba de publicar de CIU, esta compañía que se dedica a la investigación de mercados, en donde nos muestra cómo está la participación precisamente de plataformas de streaming, ¿no? Vídeo bajo demanda para el segundo trimestre de 2022. Esto es abril, mayo, junio 2022. La información más reciente de este estudio que hace esta compañía. Y bueno, pues Netflix sigue siendo el rey, ¿no? Así muy simple, 61.1% del mercado, más de la mitad, no está en los ochentas, ni en los setentas, ni en los noventas, 61.1%. Esto ha venido reduciéndose porque ya hay más competidores, obviamente. Segundo lugar está Disney Plus con 12.8% del mercado. Tercer lugar HBO Max con 10.3%. Cuarto lugar Amazon Prime o Prime Video. Yo pensé que tenía más, pero no, 7.6% de participación del mercado. Claro Video 2.8%, Blim TV o lo que es de Televisa, 1.6%, Star Plus 2.2% y otros 1.1%. Esta gráfica es muy interesante porque, bueno, finalmente, como te he mencionado, Netflix ya no está solo y hay muchos más competidores, más los que vienen, ¿no? Seguramente habrá más por ahí y esto es básicamente lo que sucede en México, solamente en México, en el segundo trimestre de 2022. Y está, está curioso esto. Mira, déjame enlazarme o vamos a la siguiente nota. Justo, precisamente hablando de Netflix, pues te acuerdas que yo he platicado por aquí varias veces y era una noticia por ahí que está en todos lados, que lanzarían un servicio con anuncios, más barato, pero con anuncios. Híjole, yo tengo mis comentarios encontrados ahí, pero bueno. ¿Y por qué hacen esto? Obviamente porque están perdiendo suscriptores y mercado, ¿no? Entonces, bueno, finalmente tienen que reaccionar. En la batalla principal aparentemente es contra Disney Plus, en donde, bueno, finalmente es una plataforma con muchos contenidos. Aquí el que va a ganar es el que tenga mejores contenidos. No tanto la marca de la plataforma o si es 4K, eso está bien, pero el que va a ganar es el que tenga más y mejor contenido. Disney, bueno, con todo lo que ha comprado, obviamente tiene un contenido ahí bastante interesante. Netflix, pues obviamente está generando más contenido, pero están ahí peleándose. Entonces, bueno, este plan más barato estará disponible desde el primero de noviembre, o sea, dentro de dos semanas más o menos. ¿Cómo estarán los anuncios? Bueno, va a incluir anuncios desde 15 hasta 30 segundos, dependiendo del tipo de anuncio, y se van a reproducir al principio y durante la serie o película. Ok, chutarte los anuncios te va a costar nada más 99 pesitos al mes. Los planes tradicionales son más caros, digamos sin anuncios, y este de 99 pesos al mes con anuncios. Solamente se va a poder reproducir a una resolución de 720p, solamente un dispositivo, y no vas a poder descargar nada en tu celular o en tu tableta para poder verlo después. Pues yo le veo puros contras a este servicio, a este modelo de 100, perdón, de 99 pesos. Porque, déjame, es que no me acuerdo cuánto cuesta el... Ahorita te lo voy a... Ok, hoy vamos a entrar aquí a ver cuánto cuesta el servicio, ¿no? El normalito, a ver, aquí debe estar... Yo ni sé cuánto pago, yo pago el HD multi, no sé qué, aquí está, mira, 139 pesos, el más económico, contra 99 con anuncios. ¿Tú crees que la gente se va a ahorrar 40 pesos al mes por chutarse los anuncios, por tener baja resolución, por no poder descargar? No lo sé, creo que 40 pesos son muy buenos, ¿no? 40 pesos finalmente son 40 pesos al mes, al año serán 480 pesos, pero no sé, creo que la oferta sigue estando como que de falta, ¿no? Nada más los anuncios y por 40 pesos más compras la completa que sin anuncios, ya el mercado lo dirá. Ni tú ni yo sabemos, aquí básicamente los clientes son los que van a decir si sí o si no. La guerra por los servicios de streaming obviamente continúa, como ya lo sabes, estaba Netflix solo, ahora está pues ya obviamente con muchos compañeritos en el recreo y es lógico entender que al final, dentro de años, no sé cuántos años, pues van a quedar pocos, ¿no? Van a quedar, no sé, tal vez dos o tres servicios grandes, igual se van a empezar a comprar entre ellos, va a haber ahí algunos movimientos y pues Netflix seguramente quedará como uno de los grandes, porque aparte fue el que inició todo esto y le fue muy bien durante muchos años, pero ya no está solo y la competencia ha llegado. Si yo te digo la palabra Office, hablando de tecnología, seguramente te acuerdas de la suite de aplicaciones de oficina, que así se le conoce, de Microsoft, que básicamente son el Word, PowerPoint, Excel y otros que, bueno, Outlook y otros programas que no sé quién usa, pero bueno. ¿Qué sucede? Que Microsoft ha decidido dejar de llamarle Office al Office, ¿no? Siempre va a ser Office, pero bueno, oficialmente ya se llama Microsoft 365, es el nuevo nombre de la suite de aplicaciones. Todo queda igual, o sea, siguen por supuesto Word, Excel, PowerPoint y todas las demás aplicaciones que, insisto, no mucha gente usa. Outlook para corporativos, pero no mucha gente usa. Y bueno, va a cambiar ahí visualmente, algunas nuevas características y esto va a comenzar a aplicarse a todos los dominios de Office a partir de noviembre de este mismo año, igual dentro de dos semanas, y para Windows y las versiones móviles a partir de enero del próximo año. Los cambios se harán automáticamente en oficinas, escuelas y cuentas de uso personal a través de una siguiente actualización. No va a cambiar nada más, no cambia el costo. Si pagas el Office 365, el Microsoft 365, todo sigue igual, nada más cambia el nombre. Yo creo que estos cambios son pues unas decisiones corporativas, ahí no sé por qué lo hacen, pero finalmente pues se va a seguir llamando Office, creo. Excel, por ejemplo, es un icono de la tecnología Excel per se. Si es parte de Office o parte de Microsoft o parte de lo que sea, pues es Excel. Y al Google Spreadsheet le dicen Excel. Todo se llama Excel cuando es una hoja de cálculo, es como un genérico, es como Kleenex. El Word también puede ser, aplicar mucho más para Excel, creo yo, porque es más característico de números, obviamente, y de todo lo que tiene que ver con hojas de cálculo. Pero bueno, pues ya está este cambio anunciado y no pasa nada en la superficie, finalmente, perdón, no pasa nada abajo en la superficie, solamente en lugar de que tengas tú tu licencia, así es que la pagas de Office. Ahora va a ser Microsoft 365. Y bueno, Mark Zuckerberg le llueve sobre mojado, porque además de que ha perdido no sé cuántos millones o billones de dólares, porque la evaluación de sus compañías, bueno, de meta básicamente, ha bajado drásticamente, creo que el 47, porque no me acuerdo qué porcentaje, ha bajado muchísimo en los últimos dos años, entonces ya no es de los más ricos del mundo, ya está por ahí abajo, en algún número que ya no está en los, era el 1, 2, 3, ahora ya está abajo, ya es pobretón, no digo entre comillas, bueno, resulta que Horizon Worlds, esta suite, esta aplicación, este producto, proyecto que tiene que ver con el metaverso, en las demostraciones que habían hecho, resulta que los avatares no tenían piernas, llegaba como hasta donde acaba la panza, digamos, no es, era lo que había, entonces, pues, qué pasa con esto, que meta, mostró un video, enseñándonos el mundo virtual de Mark, en donde su mismo avatar, no solo tenía piernas, sino que también saltaba, muy alocado, ahí muy animado, el avatar de Mark, todo bien con la demo, muy bonito, etcétera, pero, resulta que lo que vimos, no fue una demostración real, de los avatares, que estarán próximamente, ni con el cuerpo completo, y piernas, y manos funcionales, y todo, que, eso no fue lo que demostró, lo que mostró Zuckerberg en pantalla, sino que, fue un video, con animaciones, creadas por la captura de movimientos, esto cuando te ponen unos sensores por ahí, has visto seguramente, algunas escenas, algunos pedacitos de video, cuando capturan el movimiento, de personajes de cine, televisión, etcétera, con sensores por todos lados, en el cuerpo, bueno, esto fue lo que se presentó, entonces, pues está curioso, ¿no? el metaverso, en este caso de Mark Zuckerberg, yo sigo sin verle, ni pies, ni cabeza, es un proyecto, tal vez muy a largo plazo, hace poquito, platicaba con, no sé con quién, no, no, me decía, no, sí, sí, seguro, todo va a ser con lentes, no, claro que no, yo lo he dicho, y lo sostengo, va a ser un mercado de nicho, van a ser, va a ser un porcentaje, muy bajo de gente, que aproveche, el mundo, de la realidad virtual, que para nada es nuevo, este ya tiene mucho tiempo, lo he platicado en muchas ocasiones, entonces, esto va a ser así, como que, le está apostando todo, meta, al metaverso, y aquí, donde hace click, o no hace click, es con los anunciantes, si Zuckerberg consigue venderle anuncios, a sus principales clientes, en el metaverso, obviamente, que lo veremos por todos lados, si comercialmente, no es tan, atractivo, para todos, pues, no sé qué va a pasar, no va a desaparecer, pero creo que no vamos a estar, todo el tiempo en el metaverso, sí, para jugar un rato, sí, para algunas cuestiones, muy puntuales, sí, para muchos asuntos, en la academia, universidades, educación, por supuesto, es una excelente herramienta, en videojuegos no se diga, pero, que todos en el metaverso, yo lo dudo muchísimo, pero bueno, es lo que yo creo, tú, ¿qué opinas? y continuamos con Zuckerberg, hablando de, eh, sus nuevo visor de realidad virtual, el MetaQuest Pro, pues, lo anunció, ¿no? lo anunció, y este nuevo visor de realidad mixta, que se podrá emplear para, eh, superponer gráficos virtuales, sobre el entorno real, así como, ya por ahí, Marquis Brownlee, este youtuber tan famoso, hizo una demo muy simple, donde tenía una computadora, una laptop, se ponen los lentes, y entonces le aparecen, o sea, se le presentan encima, de lo que está viendo, tres como monitores, ¿no? Es lo que hemos visto en las películas, todo el tiempo, aparentemente, esto se va a poder hacer, con los MetaQuest Pro, ¿qué más? Bueno, pues, tienen un Snapdragon XR2 Plus, tiene 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, eh, no pesan más de 120 gramos, ¿no? Están muy, muy ligeros, pero, requieren estar conectados, a una computadora, por supuesto, funcionan con baterías, capaces de otorgar, entre 60 y 90 minutos, de carga, ¿no? entre cada, antes de que se termine la carga, precisamente, una hora, básicamente, ¿y cuánto cuesta? 1500 dólares, más o menos unos 30 mil pesos, los nuevos MetaQuest Pro, de Meta, obviamente, y esto viene muy pegado, a la información anterior, que te decía, que hizo una demo, del Horizons World, Zuckerberg, donde resulta que, las patas, eran de a mentiras, bueno, finalmente, fue una animación creada, con sensores de movimiento, no es parte del Metaverso, y para que tengan, movimiento los pies, parece que falta tiempo, porque, pues, hay que desarrollar todo, y además, por supuesto, hay que, tener el hardware, indispensable, que es más hardware todavía, y bueno, como sabes, está llevando, el Festival Cervantino, ahí en la ciudad de Guanajuato, en Guanajuato, y Corea, ¿no? de donde Samsung, LG, y otras compañías, resulta que, colocó ahí, una exhibición, que se llama, Imaginación en 3D, ¿qué pasa si alguna vez, vas, o si vas a ir, o te vas a dar la vuelta, por Guanajuato, en este Festival Cervantino, pues, es un lugar, donde hay, realidad virtual, regresamos a la realidad virtual, para nicho, para una expo, proyecciones de alta definición, pantallas LED, con efecto hiperreal, y proyecciones, también muy, muy grandes, ¿no? de las que les llaman, monumentales, por ejemplo, en una pantalla, con imagen y sonido 3D, se produce una sensación, hiperrealista, que proyecta, una parte del concepto, del grupo BTS, el super famoso grupo, BTS, de K-pop, con la canción, Permission to Dance on the Stage, oh yeah, en Las Vegas, edición Las Vegas, otra sala, está dedicada, a la cinta, a la serie, Parásitos, es una película, perdón, a la película, me confundo con la otra serie, de los que se mueren, El Juego del Calamar, no, es Parásitos, una película que seguramente viste por ahí, si no, pues te la recomiendo, es una película interesante, y bueno, pues es una de las experiencias, que estará ahí, ofreciendo, Corea como país, seguramente las marcas que te mencioné, y otras marcas son parte de esta expo, porque eso normalmente lo pagan las marcas, el país va, pero las marcas son las que ponen el varo, y eso está sucediendo, en el Festival Internacional Cervantino, ahí en Guanajuato, y bueno, en la encuesta de la semana, se me ocurrió preguntarte, este asunto del correo no deseado, o del spam, que se va automáticamente, depende de qué software usas de correo, pero en casi todos, se va automáticamente en la carpeta, que se llama correo no deseado, spam, etcétera, y te pregunté, cada cuánto la revisas, no, porque finalmente, pues igual te llegan ahí correos, que son importantes, y bueno, casi diario contestó, el 30.2%, un tercio, cuando me acuerdo, el 61%, que ahí también entro yo, bueno, te mandé el correo, pero no te llegó, pues no, no me llegó, pues no es que me acuerdes, sino que estoy buscando un correo, y ahí lo reviso, el 61.3%, el 5.7% preguntó, ¿qué es eso? Igual no saben, y el 2.8% dijo, no uso correo, eso está muy bueno, yo creo que son, este 2.8% de esa población, bueno, más jóvenes, chavos, que todavía no usan correo, porque el correo no ha desaparecido, y no va a desaparecer, el correo es una comunicación, mucho más formal, no, como mándamelo por correo, para guardarlo, para tenerlo ahí, en mi sistema de correo, como una referencia, como un, pues lo que antes era una copia en papel, ahora es un correo electrónico, y yo uso mucho el correo, obviamente, y estoy seguro que, depende a qué te dediques, en el futuro, sea lo que te dediques, vas a usar correo, hasta la idea, que el correo no va a desaparecer, dentro de poco, si se va a usar menos, posiblemente será usado, nada más para cuestiones de trabajo, o profesionales, pero el correo llegó hace mucho, para quedarse, y ahí sigue, y este video, que está publicado en TikTok, te lo platico, está escuchando, esta, este inbox, en la versión podcast, pues es una persona, que tiene una Commodore 64, una computadora, de las primeras, que hubo, más o menos, de las primeras, muy exitosa, en muchas partes del mundo, yo tengo una Commodore 64 guardada, y una impresora, de matriz de puntos, que es eso, son las impresoras, que se oye, donde va una cabeza, precisamente, que tiene la matriz de puntos, o unas agujitas, va, digamos, tocando, la cinta, que tiene la tinta, y donde toca, cada puntito que toca, o que sale, y se regresa, pues es parte de la composición, en este caso, imprime una calabaza, tipo de Halloween, y está muy bueno el video, ahí, si quieres verlo, te dejamos la liga, está muy bueno, porque así era antes, metía el disquet, cargaba el software, y se tardaba mucho en imprimir, en estas hojas, de forma continua, que son las que tienen, los hoyitos, a los lados, y que una vez que imprime, pues sacas la hoja, la cortas, digamos, de forma horizontal, y de forma vertical, le quitas, o le retiras, las tiritas con hoyitos, para que, pues ya la tengas, no, híjole, yo imprimía, no mucho, pero imprimía también, con ese formato, y también de repente, imprimía letreritos, había un software, que se llamaba, print master, que era así como el, muy, muy useful, como el adobe, de hoy en día, que te permitía, hacer cosas, tarjetas de felicitación, te permitía hacer, unos banners, donde por ejemplo, tú ponías la palabra, felicidades, y en cada hoja, ponía una letra, entonces tenías tú, tus 10 o 12 hojas, de la palabra, y los colgabas ahí, para tu celebración, eso era en las impresoras, de matriz, de puntos, sí, que bueno, toda una historia, sigue habiendo, algunas por ahí, sobre todo, para soluciones, de punto de venta, pero ya la gran mayoría, son térmicas, el papel es térmico, entonces, ya no hay tinta, sino que la matriz, de puntos, o el equivalente, simplemente, le da calor, ahora sí, que le da calor, a donde tiene que, poner un puntito, y va formando ahí, las letras, o lo que tú quieras, cuando pidas un ticket, en cualquier lugar, donde vayas, fíjate, seguramente será, una impresión térmica, ya no se oye, el tin, 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 porque eso será, eran las matrices, de punto, eso es en este, video retro, que te lo platico, aquí si estás escuchando, esta versión, podcast, de inbox, de hoy, lunes 17, de octubre, del 2022, y bueno, pues vámonos, con los comentarios, dice, Scarlett Elizabeth, Telcel fue la primer compañía, que usé, hace unos años, me cambié a Wix, y la usé por cuatro años, sin embargo, este año volví a Telcel, sin duda, sigue siendo, de lo mejor, hay de todo, hay gente que le va muy bien, con cualquier compañía, hay gente que le va muy mal, con alguna compañía, hay de todo, lo que si es un hecho, es que Telcel, la que tiene la mayor red, es la que más ha invertido, durante todos los años, y tiene la red más robusta, en el país, que es de ellos, no se la rentan a nadie, pero bueno, Mike Tune, he usado las tres compañías telefónicas, y tienen sus pros y contras, lo que yo decía, pero por lo general, todas fallan, cuando más las necesitas, actualmente uso Telcel, y un OMB, operador virtual móvil, en horas pico, ambas se ponen inestables, al menos acá, por el noroeste del país, gracias Mike Tune, Rosario Salinas, un saludo, dije usted, que piensa de la cancelación, del horario de verano, no cree que, esto cause conflicto, con todos los dispositivos, que hacen el cambio de horario, en automático, estaremos preparados, si, si, software, o sea, los teléfonos, y todo lo que cambia, automáticamente, la compañía, que se encarga, de hacer el software, en el caso de los teléfonos, en el caso de los relojes, todos los Alexas, y Google, que hay por el mundo, se actualizan, y justo parte de la actualización, es justo los horarios, va a cambiar naturalmente, normalmente, que opino yo, del cambio, que ya no hay hora de verano, bueno, a mi me gusta el horario de verano, pero pues si, ya va a ser por ley, aunque me guste, o me aclimato, o me quedo con el horario, que cada quien quiera, pero bueno, Dante Austria, ingeniero, conoce que servicios, de internet móvil, hay en México, y cual conviene, me refiero a las compañías, que proporcionan un modem, pues casi todas, no está ahí, AT&T, está Telcel, y no sé si Movistar, seguramente Movistar, la verdad es que no, no tengo mayor experiencia, cuando salieron los servicios, del internet, no sé que es internet móvil, a ver, hay compañías que te ofrecen, un modem, para que lo pongas en tu casa, y en tu casa, es como tu conexión permanente, a internet, pero te refieres, a internet móvil, pues en tu teléfono, o en los estos cuadritos, que son modems, la verdad es que, como se van a conectar, finalmente a la misma red móvil, si es el caso de Telcel, a la red Telcel, en el caso de AT&T, a la red de AT&T, en el caso de Movistar, a la red de AT&T, porque hacen roaming, hace ya algunos meses, la verdad es que, desconozco completamente la información, pero para eso este programa, si tú usas internet móvil, no en tu teléfono, sino el aparatito, que es el, lo que te ofrece el modem, precisamente inalámbrico, pues platícanos, Isa Orea, feliz cumpleaños, ingeniero Matú, que sigan siendo años llenos, de grandes experiencias, increíbles oportunidades, e incontables alegrías, un abrazo, muchas gracias Isa, muchas gracias, y mucha gente me felicitó, muy amables, fue mi cumpleaños, el miércoles pasado, me la pasé todo el día volando, llegué a México, a las 11 de la noche, pero muy contento, por supuesto, de celebrar un año más, aquí en este planeta, Oscar Davis, yo soy camionero, y la única circunstancia, en la que a priori, usaría el autopilot, sería en las largas filas, para los retenes militares, y las inspecciones, esas filas, son de varias horas de espera, y es muy desgastante, estar formado ahí, gracias Oscar, pero según yo, el autopilot, funciona a partir, de cierta velocidad, o sea, no puedes poner tu coche parado, que autopilote, según yo, habrá que ver, ahora que Tesla, es lo que mencionaba, en el programa pasado, saque el semi, que es este camión, posiblemente, tenga una función, para que puedas, usar alguna versión, de manejo autónomo, con el camión parado, para ir avanzando, poco a poco, pero en un coche, el autopilot, arranca o se pone, a partir de cierta velocidad, y hasta cierta velocidad, tampoco si vas ahí, a 180, no va a servir, el autopilot, justo acabo de estar, con BMW, ahí en California, manejando la serie, y grabé muchas cosas, luego se las voy a presentar, y el autopilot, creo que era, a partir de 35 millas, por hora, y hasta 85, creo que era así, en esa marca, habrá que ver las demás, Rodrigo Alcubilla, Inge, pregunta seria, es bueno para un celular, con carga rápida, cargarlo con un cargador, de alto voltaje, le hace daño a la batería, tengo un Moto G5G, que tenía un cargador, de los 20 watts, y a veces lo cargo, con el cargador, de 67 watts, de mi MacBook Pro M12, pues no, yo creo que ocasionalmente, no pasa nada, habrá que ver ahí, internamente, la química de las baterías, que pasa, si le pones mucho más wattage, de lo que necesita, y el amperaje, es lo importante, yo creo que de repente, no pasa nada, Rodrigo, hazlo, pero no todos los días, yo no te lo recomiendo, usa siempre el cargador, que viene en la caja, si es que tu celular, trae cargador, si no, pues tienes que comprarte uno, a ver, los celulares, que no traen cargador, son los más caros, son los premium, entonces, si ya pagaste, por el celular caro, cómprate un cargador, original de la marca, aunque si, sea un dolor de cabeza, que no lo incluyan, pero te conviene, para proteger tu equipo, que es la inversión principal, grandes, en cuanto a los Google Pixel, he visto que se puede importar, desde Estados Unidos, gracias a Amazon, el precio es accesible, para el teléfono, pero lo único, que te hace pensar, si comprarlo no, es el soporte, pero si porque Google, Google fuese, creo que sería, una opción interesante, comprar un Pixel 6, en lugar de un Galaxy A53, por mencionar un ejemplo, pues si grandes, son buenos equipos, obviamente, el asunto del soporte, que una reparación, o algo, pues tienes que mandarlo, o llevarlo, donde lo compraste, si lo compras por Amazon, pues será en algún lugar, de Estados Unidos, yo lo pensaría, solamente que llevas, en la zona fronteriza del país, al norte del país, y te puedas cruzar, a Estados Unidos, hacer algunas compras, o algo, lo hacen miles, y miles de mexicanos, ahí está bien, está muy fácil, no llevar tu teléfono, por lo que se descompuso, pero si vives, más para abajo del país, y no puedes ir, a cada rato a Estados Unidos, pues hay que pensarlo, yo tal vez, no me lo compraría, Kit Vega dice, Apple eliminará, los puertos de carga, para seguir siendo diferentes, no Kit, yo no creo que los elimine, yo creo que va a acabar, doblando la manita, por USB, obvio, va a desplegar, todo un rollo de marketing, que USB, es muy bueno, que ellos lo han mejorado, igual le ponen algo, ahí adicional a su USB, no sé qué puede hacer, pero yo creo que no se elimine, porque, hay que pensar globalmente, y no en todos lados, o no siempre funciona, la carga inalámbrica, es muy cómodo, en tu buró, en tu recámara, cargar el teléfono inalámbrico, pero si estás en la calle, bueno, también con las baterías, que se pegan, o que se imantan, pero, no creo que elimine, los puertos, o el puerto de carga, y yo creo que va a incorporar, USB, como lo hace, con otros productos, que tiene, o sea, no es nuevo USB, para Apple, ya tienen, algunas iPads, por supuesto, las MacBook, tienen puertos USB, hace mucho tiempo, ahí hay que ver, por ejemplo, si es un puerto, a Thunderbolt, que versión es, que velocidad aguanta, que le van a poner al iPhone, quien sabe, ya veremos, yo creo que se lo ponen, en principio, por el asunto, de la Unión Europea, que los obligó, a vender equipos, con USB, no obligó a Apple, pero dijo, en la Unión Europea, no se va a poder, vender ningún teléfono celular, que no tenga puerto USB, coma, Apple, fíjate, son los únicos, que no tienen USB, ya veremos, que pasa, ya veremos, pero bueno, pues, llegamos al fin, de este inbox, de hoy lunes, 17 de octubre, del 2022, te agradezco mucho, escucharme, a través del podcast, verme a través, de YouTube, si te has suscrito, al canal, pues muchas gracias, si no, dale la campanita, para suscribirte, bueno, primero el botón, de suscribir, y luego la campanita, para que te avise, cuando hay nuevos videos, que publico, todo el tiempo, si estás oyendo, por podcast, en cualquier plataforma, espero que estés suscrito, muchas gracias, y por aquí nos vemos, con más contenido, para ti, recuerda que, Inbox, es tecnología, fácil de entender, y, 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 y,